Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Sao Paulo 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 3 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Sao Paulo de la actual temporada 2024 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen Y ahora sí Verstappen está a punto ya de lograr de conseguir su cuarta corona, su cuarto campeonato mundial Porque como sabemos Lando Norris finalmente terminó en el sexto lugar después de haber largado en la pole Precisamente, bueno, fue una carrera bastante accidentada al igual que como lo fue la clasificación que se disputó en la mañana de Brasil A causa de la lluvia que ocurrió precisamente este domingo y que también ocurrió Recordemos que no hubo clasificación ayer sábado por la lluvia Y bueno, también quería decirles que el segundo lugar fue para el piloto francés del equipo Alpine Esteban Ocon y el tercer lugar fue para el otro Alpine, el también francés Pierre Gasly Y bueno, y también los que abandonaron fueron Abandonaron Alex Salvo, que no partió la carrera También abandonó Lance Stroll durante la vuelta a formación También abandonaron Franco Colapinto y Carlosen Jr. También abandonaron y también fue descalificado Nico Hülkenberg Precisamente, bueno, eso fueron los que abandonaron Y bueno, como yo ya les dije anteriormente Max Verstappen ya está a punto de conseguir su cuarto título mundial Porque como sabemos, la última vez que él ganó fue precisamente en el Gran Premio de España Y ahora sí voy a apostar por él para la próxima carrera Que será el próximo sábado 23 de noviembre El Gran Premio de Las Vegas Que será dentro de tres semanas más Y bueno, así que espero que a Verstappen le vaya bien Para la siguiente carrera, el Gran Premio de Las Vegas Porque como sabemos, ya está a punto de lograr su cuarto título mundial Y bueno, y con esto doy por finalizado este video Adiós, que me fuera, chao